Ya tenemos la luz. A algunos les gusta hablar de sanidad pública con unas tijeras en la mano. A otros nos gusta hablar de sanidad pública con un casco en la mano. Esa es la diferencia de concepto en la que unos podemos movernos con comodidad haciendo cosas y otros se mueven con comodidad lanzando alegatos vacíos que se desmontan visitando cualquier de las actuaciones que la Generalitat Valenciana está llevando a cabo en una clara apuesta por la sanidad pública al servicio de todos los valencianos.